¡Ghostbusters! ¡Juntos! Vea, Leo Redondo, relaja los hombros, no tengas prisa, tengo unas agujetas que flipan, pero estoy aquí, contigo, peleando juntos, desde Granada, ahora sí, ahora sí, vamos equipo, vamos! Oye, mandarme los vídeos, haciendo así, solo que te pido eso, así, así como queráis, mandarme esos vídeos que tengo ganas de veros, vamos a montar una puri muy chula, Rafael Tejedor, amigo, Celia Rodríguez, tenemos a todo el mundo, María Hernández desde Nueva Jersey, os animo, ahí estamos, un minuto de gloria, aquí vamos a liar hoy, ¿eh? Pre-Halloween, dale duro, y si quieres hacer la sesión, la tienes en quadscycling.com, tu sitio de referencia, ¿eh? Sin anuncios, y sin nada, solo que a Leo, tómate tu tiempo, ponte el pulsómetro, muy importante, casi se me olvida, ¿eh? Ponte el pulsómetro, ponte en marcha, ¡Juntos! Sí, 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 David, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, equipo, eso es, dale o redondo, agarre manos, que Halloween, ¿qué vas a hacer en Halloween? Pónmelo en un comentario luego, pónmelo en un comentario, ¿dónde vas a ir a Halloween, Halloween? Dos semanas para Halloween, ¿eh? Y tres para Navidad, aunque ya es Navidad en Mercadona. Desde Málaga, qué bonito, grande. Sube la carga, atenúas el ritmo. Ana Ruta, amiga, ¿cómo estás? Desde Costa Rica, ahí estamos, qué bonito. Carga media, no tengas miedo a ponerte más fuerte, ¿eh? No tengas miedo a entrenar más duro. Así que desde aquí, desde ahora. Coge fuerza, coge ritmo. Lo he dicho, si quieres el mayor, lo puedes comprar, ¿eh? Lo tienes ya disponible en todas las plataformas. Si no, mensaje directo. Prepara piernas, que nos vamos arriba ya, ¿eh? Veinte segundos. Prepárate, que nos vamos. Esto es un himno. Madre mía, la que vamos a liar hoy, ¿eh? Siete segundos. Vamos, equipo. Juntos. Sube. Ahí estamos, primera toma de contacto, ¿eh? Primera explosividad. Allá, allá, y veinte segundos. Muévete. Con tu carga media fácil, ¿eh? No te pido más. Tampoco menos. Eso es. Cuatro, tres, dos. Siéntate rápido. Agarre manos. Y de eso traza el camino de hoy, de esos cambios de ritmo. Las subidas y bajadas de un minuto. Aquí las dos y treinta y cinco. Qué bonito, ¿eh? Las ocho y media en España. Siete y media en Canarias. Portugal. Londres. Desde aquí coge el ritmo, coge aire. Equipo de nuevo. Vuelve al camino. Back to the way. Agarre manos. Eso es. Calentando motores. Calentando piernas. Primeras tomas de contacto, ¿eh? Tengo unas agujetas de la leche que he hecho hoy, piernas. Imagínate, ¿eh? Imagínate las agujetas que tengo. Luego paddle surf. Último día de paddle surf. Ya empieza el invierno. El otoño está aquí. Winter is coming. Sube. Perfecto. No te pido más, ¿eh? No te pido tanto. Esos cambios de ritmo. Esas subidas y bajadas. Y se siente de cierre el autos. Calma media. Peleando conmigo. ¡Viva! Treinta segundos. ¡Wow! Desde ahí, desde arriba. Abrieta el core. Cambia el ritmo. Aprovecha la puli para poner comentarios, ¿eh? Muévete. Perfecto. Diez segundos. ¡Wow! ¡Dios! ¡Más explosivo! ¡Siéntate! ¡Coge aire! Lo que no hagas ahora no lo harás nunca. Esto es Halloween, equipo. ¡Vamos! Más rápido, más fuerte, más explosivo. ¡Aguanta! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, eh! ¡Siete segundos! ¡Abre tus alas! ¡Abre tus alas! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Muévete más! ¡Ahí lo tienes! ¡Peleando conmigo, eh! ¡Veinte! ¡Cuatro! ¡Veinte! 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 ¡Rápido! ¡Y si algo sale bien, pole más carga! ¡Si algo sale bien, pole más carga! ¡Nunca menos! ¡Agarre manos! ¡Prepara piernas! ¡Conmigo, mira! ¡Eso es! ¡Necesito más energía! ¡Veinte aquí, con todo el cuerpo! ¡Ahí estamos! ¡Mueve los hombros! ¡Cuando subas tu rodilla derecha! ¡Sube tu hombro derecho! ¡Y lo mismo con el izquierdo! ¡Wow! ¡Esto es un himno! ¡Grande! ¡Pagarre manos! ¡Siete segundos! ¡Wow! ¡Señorce para piernas! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Celia, Ana Ruth! ¡David, David! ¡Rafa Dejedor! ¡Estamos todos juntos! ¡Dale! ¡Más fuerza! ¡Más explosivo! ¡Veinte segundos! ¡Perfecto! ¡Qué equipazo tenemos hoy, eh! ¡Qué equipazo tenemos hoy! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡Convolucionas el ritmo! ¡Convolucionas el ritmo! ¡Voy a darle un poco más de caña! ¡Con el tirador que hace calorcito, eh! ¡Voy a darle un poco más de caña! ¡Dale! ¡Dale! ¡Veinte segundos! ¡Juntos! ¡Ey! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tiene que salir fuego de vuestra bici, eh! ¡Tiene que salir humo de vuestra bici! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! Ahí lo tienes, 70 RPM, clavao, carga media, que puedas llevar este ritmo rápido, ese ritmo insistente, muévete, wow, 10 segundos, apretando el ritmo, apretando las piernas, 4, 3, 2, siéntate, agarre manos, desde ahí, máximo esfuerzo, máxima recompensa, mínimo esfuerzo, recompensa cero, vamos, es así, eh, y lo sabes, ahí estamos, esas calabazas de Halloween, ponerme comentarios con calabazas, con fantasmas, con lo que queráis, 4, 3, 2, sube, y lo he dicho, 3 minutos, primera subida, de verdad, primera subida lineal, y lo que te digo, aprovecha la public, para poner comentarios, para darle me gusta, y para suscribirte, si no lo has hecho, suscríbete ya, jolín, tienes gratis, y me ayudas un montón, y te ayudas a ti también a entrenar, eh, a obligarte a entrenar, las piernas me van solas, in this world, vamos, parece que tenga dos manos, aquí, 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 ahí lo tienes, 75 RPM, guau, un, dos, flexiona, ay, 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 con tu máximo esfuerzo, perfecto, apretando el cómic, deitando el abdomen, buscando ese equilibrio, ese body balance, 72 RPM, marca mi bici, por muy poco, eh, dale, muévete, un lado y otro, con todo el cuerpo, como yo, ahí, 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 ciclistas, adultas, dale, buscando tu máximo esfuerzo, ahí lo tienes, como antes, dale, a un lado y otro, guau, madre mía, lo más dorraba, eh, flexiona, ay, 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 esto parece solo traigo, dale, un minuto, vamos, es el máximo esfuerzo, ahora y siempre, perfecto, muévete, ya veo el traguito, eh, ya veo el traguito, ahí lo veo, 75 RPM, llegando a tu límite humano, aquí, guau, atenúa, 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 baja los ponis, baja los ponis, 67 RPM, buen trabajo, guau, baja los ponis, ya, ya, ya lo veo, Ana, ya lo veo, Ana Ruth, ya veo el traguito, eh, estamos al lado, cuatro, tres, dos, siéntate, guau, así ya pegamos un traguito, pero aguanta la emoción, eh, aguanta la emoción, ahí estamos, Ana, vamos a estar rica, último esfuerzo, y pegamos un traguito, lo prometo, I promise you, carga media, 80, 100 vatios, no te engañes a ti mismo, a ti misma, 4, 3, 2, sube, 30 seconds, y pegamos ese traguito prometido, vamos, vamos, madre mía, aprieta dientes, 10 segundos, eso es esfuerzo, eso es esfuerzo, conmigo, 4, 3, 2, siéntate, quita la carga, pega un traguito, el calito, el chip, el clito, el chip, pega un traguito, la carga, quítalo todo, equipo, agar de manos, buen trabajo, eh, llegando a ese límite humano, al de Human Limits, 124 kilocalorías menos ya, eh, eso es una cena, wow, oye, mil gracias desde aquí, al compañero Daniel, que nos dio el otro día 5 pavos sin propinas, así que, mil gracias desde aquí, eres un crack, y todos también, sois unos cracks por entrenar aquí conmigo, a tope, vamos allá, agar de manos, perfecto, que motiva un montón, de verdad, cuando ves una propina, es lo que me motiva, a la gente le gusta el contenido, apoyan el canal, eso les mola, eso mola, de verdad, mil gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, aguantándome, aguantándome, a fijarlo, win equipo, a fijarlo, win, quita carga, quita energía, o energía no lo quites, quita la carga, pedaleo redondo, sin carga, sin nada, eso es, agarre manos, perfecto, y dame dos minutos, y yo te doy las piernas más duras, las piernas de tus sueños, eso es, tira de conmigo, ahí lo tienes, ahí lo tienes, no, 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 un, dos, all right, vamos, ciento, diez RPM, piernas de acero, como dice Celia, piernas de acero, piernas de acero, eso es, más fuerte, un minuto, no es un descanso, no es un descanso, es un llano sentado, explosivo, vamos, right here, right now, ahí lo tienes, último esfuerzo, en el llano sentado, conmigo, que me vea la pared, no, ay, 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 equipo, por la puñetera bully, como, se te mete por medio, vamos, hold on, hold on, hold on, a fuerte este el vinagre, oye, pues te digo una cosa Celia, yo me tomo todas las mañanas, y no va en broma, cuando me levanto un vasito de agua, con tres cucharadas grandes de vinagre, y va súper bien, os lo aconsejo desde aquí, agua, vasito de agua, con tres cucharadas de vinagre, agarre manos, y amigo, vuelve al camino, sube la carga, rápidamente, ha ido algo de la Tecnogin, muy bien, punto, agarre manos, sube, wow, creo que sea algo que no, no sea peligroso, la bici, un minuto, treinta segundos, dale, perfecto, vuelve al camino, ahí estamos, ahí estamos, apretando las piernas, me encanta, Michael Jackson, Michael Jackson, setenta RPMs, qué equipazo tenemos hoy, madre mía, de manzana, el vinagre, sí, sí, de manzana, de manzana, ese es el que tomo yo, un minuto, vamos, baja y sube, y nos quedan diez minutos solo, si la quieres acabar, la tienes en Coscycling, así que, para entrenar hoy, el vinagre y limón, ahí estamos, perfecto, último segundos, equipo, vamos, veinte segundos, baja y sube, estabilizas el ritmo, la pedaleada, la pedaleada, siéntate, coge aire, sube, era un descansito, se estaba engañando, sí, sí, desde ahí, desde arriba, qué bonito, qué bonito, tres minutos de subida, subida máxima, desde ahí, con tu mejor agarre, cámbiame el ritmo, agarre destina, lo más rico que puedas, despejando ese equilibrio, tres minutos, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, ¿lo complicamos o qué? Sí o sí, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, y sube, siéntate, sube, siéntate, sube, en un tiempo, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate y sube, tú solo, tú sola, wow, wow, sin pensar, si lo piensas, no lo haces, sin pensar, wow, vamos, concéntrate, dos y dos, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, hemos venido a sudar, siéntate, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, uno y uno, sube, 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 Más rápido Esto ya pica, ¿eh? Esto ya repita En tus piernas Últimos segundos Madre mía ¡Qué bonito! Sube arriba Cambia tu agarre Cambia manitas Y acelera tu cora ¡Acelera tu cora! ¡Vamos! ¡Ocho minutos! ¡Y nos vamos! De fiesta De Sunday De domingo Atenua, atenua, atenua Baja el ritmo Muy bien equipo 20 segundos Seguro que te suena Seguro que la has subido Mil millones de veces ¡Vamos! Tira de la cadena ¡Vamos! Si quieres te la canto Pero seguro que estás cantando por dentro Siéntate No podía faltar en Halloween Everybody Agarre manos Seis minutos Seguro Seguro Esto está hecho Esto está fet Juntos Prepárate ¡Prepárate! ¡Sube! ¿Te dan ganas de bailar con estos temazos de ayer y de siempre? De ayer y de hoy. ¡Vamos! ¡Baila conmigo a un lado y a otro! ¡Dale! ¡Everybody! ¡Looking for something! ¡Perfecto! Últimos segundos. Siete segundos. Cinco, cuatro, tres. ¡Siéndate! ¡Coge aire! ¡Cachómear! ¡Tierno vea! ¡Me quitamos! ¡Juntos! ¡Cantar conmigo que no te oye nadie! ¡Everybody! Oye, pues cantar es una buena forma de... ¡Adejarte el día! De salir de esa zona de confort, ¿eh? De cambiar tu fisionomía. ¡Juntos! ¡Diez segundos! ¡Guau! ¡Mira lo que viene! ¡Cuatro, tres, dos, sube! ¡Un minuto de gloria! ¡Ciclistas! ¡Juntos! ¡Es tu máximo esfuerzo! ¡No queda nada, ¿eh? ¡No queda nada! ¡Cinco minutos! ¡Y nos vamos! ¡Con el trabajo bien hecho! ¡Con esas cuatrocientas kilocalorías menos! José Cruz, desde Colombia. ¡Ahí estamos, amigo! ¡Qué bonito es Colombia! ¡Qué bonito es Colombia! ¡Vale que sí, sí! ¡No ganas de ir también a Colombia! ¡Pero Costa Rica primero, eh! ¡Posta Rica primero, eso! ¡No tengo claro clarinete! ¡12 segundos! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Ciéndate! ¡Quita la carga! ¡Pega un traguito, equipo! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Pega un traguito! ¡Quita carga! ¡Quítalo todo! ¡Ahí estamos, Ana Ruth! ¡Perfecto, Tim! ¡Vamos a terminar esto! ¡Cómo toca! ¡Cómo Dios manda! ¡Cómo debe ser! ¡Guau! ¡Dale! ¡Guau! ¡Esto ya pica, eh! ¡Estoy ya cansa! ¡Es normal! ¡Es spinning! ¡Tiquismo y dolor! ¡Como le quieras llamar! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween también le puedes llamar trotting! ¡Si estás! ¡Desde España! ¡Desde cualquier parte del mundo del World Wide! ¡Ahí lo tienes! ¡Rotters del mundo! ¡Unidos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es un descanso! Voy a... ¡Ciento! ¡Ciento dos! ¡Ciento tres! ¡Ciento cuatro! ¡Y sin carga! ¡Un poquito de carga! ¡Para que no se me mueva la rodilla! ¡Yo siempre le pongo un poquito! ¡Me sea un pelín! ¡Dale! ¡Oye! ¡Dos minutos y nos vamos! ¡Dos minutos y tendrás la clase entera en Kogastikin.com! En YouTube si te suscribes al canal Suscripción de pago de YouTube Y en Vimeo Donde siempre plataformas adheridas Al Trotting Experience ¡Cinco segundos! ¡Prepárate! ¡Sube la carga! ¡Carga media! ¡Lo he dicho! ¡Equipo! ¡Dame! ¡Nada! ¡Tres minutos no llega! ¡Hasta el siguiente descanso! El último bloque lo puedes hacer en Kogastikin.com Si no te has suscrito Suscríbete ya Que es lo mejor de verdad Te lo digo yo ¡Vale la pena! Agarre manos Lo he dicho acordaros Ay que no puedo saltar la puli Estabais ahí intentando Acordaros de enviar el vídeo así Al WhatsApp del equipo A Beat Trotters Así que acordaros porfa ¡Wow! ¡Dos, uno! ¡Sube! ¡Ahí lo tienes! Último esfuerzo Terminamos esto Como toca Aquí vamos a liar hoy Aquí estamos guiando hoy Cascote de oro amigo ¿Cómo estás? Ahí estamos ¡Qué miedo de sesión! ¡Qué miedo de sesión! ¡Sí, sí! ¡Dame de las asustadizas! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos equipo! 28.42 28.42 ¡Lo tienes! ¡Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, dos ¡Nale! ¡Siéndate! Muy rápido Cuatro segundos ¡Sube! ¡Wow! ¡Y como si fuera la última! ¡Mañana ahí estamos! ¡Cascote de oro amigo! ¡Mil gracias por estar ahí! ¡Por pelear con nosotros! ¡Lo he dicho! Si queréis dejar un super chat Un super sticker ¡Hacerlo! ¿De verdad? Que me alegra un montón Aunque sea un dólar Un euro Lo que sea Aunque sean Centimillos Y que alegra un montón Son los super stickers Son los super chats ¡Mola un huevo! Yo siempre lo publico en Instagram Para que la gente Lo vea ¡Wow! Cambia tu alargador de esquina ¡Acelera tu cora! 75 RPM ¡Esto cambia! ¡Esto cambia! ¡Wow! 71 RPM Agarra esquinas Lo más rápido que puedas Sal de la zona de confort ¡Eh! 70 RPM ¡Wow! Llegar este ritmo ¡Eh! ¡Everybody's free! ¡Juntos! ¡Un minuto! Agarre de manos Agarre de manos Agarre de esquina Desde aquí Mejor Lo más recto que puedas Llegando a esta velocidad múltiple ¡Vamos! 50 segundos ¡Muérrete! ¡Wow! Cambia tu agarre Cambia manitas ¡Sube! ¡Sube! ¡Lo tienes! ¡Wow! Tira de piernas Tira de piernas ¡Tira de piernas! 70 RPM ¡Eclistas! ¡Eclistas! ¡Lo tenemos! ¡20 segundos! ¡Equipo! ¡Nos vemos! ¡El domingo que viene! ¡Última! ¡Último esfuerzo! ¡12 segundos! ¡Si quieres hacerla entera La tienes en Quadstrike ¡Nos vemos! ¡Y transformas adheridas! ¡Siéntate! ¡Perfecto! ¡Muy bien equipo! ¡Quita la carga! ¡Quítalo todo! Pedaleo redondo Desde ahí Desde ahí Poquita carga ¡Vamos a terminar Lo que hemos empezado juntos! Último esfuerzo 8 minutos Para el final Prepárate ¡Eso es! ¡Here we go! Aquí vamos Allá vamos Quitando carga Quitándolo todo Solo pedaleo ¡Ahí estamos! ¡Tira conmigo de piernas! ¡Es el momento! ¡Everybody is free! Agarre manos Este último esfuerzo ¡Wow! ¡Esto ya me gusta mucho! ¡Quito carga! ¡Quito todo! Rodillas al pecho Y pedaleo redondo ¡Una detrás y otra! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Quita carga! ¡Quítalo todo! Yo siempre pedaleo Con un poquito de carga Te lo he dicho antes Pero es verdad Aunque sea un peli 38, 40, 50 vatios Un poquito ¡Exacto! ¡Vamos equipo! ¡Ciclistas! ¡Ciclistas! ¡Atletas! Terminamos lo que empezamos ¿Eh? ¡Esto es así! ¡10 segundos! ¡Manita la resistencia! ¡Resistente! ¡Wow! ¡Sube la carga! ¡Carga media! ¡80, 100 vatios! ¡Preparas pierna! ¡Lo he dicho último esfuerzo! ¡6 minutos 30 segundos! ¡Ahí lo tienes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! ¡Vuelve al camino! ¡20 segundos! ¡Máximo esfuerzo! ¡Conmigo! ¡Ya sabes de qué va esto! ¡Ya sabes de qué va esto! ¡Agarre mano! ¡Y conmigo! ¡Sube! ¡Que puedas llevar este ritmo! ¡Que puedas moverte aquí! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡68 RPM! ¡Marcame! ¡67, 68! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Aguanta! ¡Apretando dientes! ¡Es el final! ¡Es el último bloque! ¡Exacto! ¡9 segundos! ¡Y es tu esfuerzo el que marca el camino! ¡No yo! ¡Tu esfuerzo! ¡Siéndate! ¡Tu love! ¡Tu night! ¡Todo lo que necesito es tu amor hoy! ¡Anoche! ¡Perfecto! ¡30 segundos! ¡Agarra de manos! ¡Máximo esfuerzo! ¡Cuatro para el final! ¡Cuando menos se lo esperas! ¡Se acaba y nos vamos! ¡Así que no lo planees! ¡No lo pienses! ¡Juntos! ¡12 segundos! ¡Cuidado lo que viene! ¡Sube la carga si puedes! ¡Carga media! ¡Media alta! ¡Sube! ¡Cuando! ¡Eso es! ¡Concéntrate! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Eso es el esfuerzo! ¡Sí o sí! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Lo tienes! ¡Cien a ver! ¡Y la carga así es demasiado! ¡Ven! ¡Date manos! ¡Lo he dicho! ¡Cuando menos se lo esperas ¡Se acaba y nos vamos! ¡A casa! ¡O a alguien! ¡O donde estés! ¡Si estás en casa! ¡Pues en casa! ¡Qué mejor sitio! ¡Ayudamos! ¡Preparas piernas! ¡Conmigo! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡I'm blue! ¡I'm blue! ¡Somos azules! ¡Desde aquí! ¡Siete segundos! ¡Un, dos! ¡Más esfuerzo! ¡Más explosivo! ¡Dos minutos! ¡Cuarenta y nueve segundos! ¡Lo ponen ahí! ¡Un, dos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si bailarás de alegría! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Y lo tenemos! ¡No te rindas ahora! ¡Ríndete luego! ¡Veite segundos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Juntos! ¡Siéndote rápido! ¡Son momentos! ¡Momentos de máximos! ¡Momentos de mínimos! ¡Un minuto! ¡30 segundos para el final! ¡Prepara piernas! ¡Wow! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡A la mano! ¡Un, dos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Muévete! ¡A la pez! ¡Ahí lo tienes! ¡No hay nada poderosos! ¡No hay nada poderosos! ¡No hay nada poderosos! ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Último minuto! No pienses. No te rindas. Solo pedalea. Conciéntrate. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Lo tienes! Y terminamos. ¡40 segundos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡No tienes equipo! Últimos segundos. Últimos metros. ¡Nueve segundos! ¡Siéntate! ¡Quita la carga! ¡Quítalo todo! ¡Buen trabajo! ¡Pega un traguito! ¡Nos vamos! ¡Mira a un ladito! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Con las dos hacia delante! ¡Estira a un ladito! ¡Paralelo al suelo! ¡Cambiamos! ¡Quita la carga! ¡Quítalo todo! ¡Madre mía! ¡Liamos arriba! ¡Piense paralelo! ¡Salvo del plano! ¡Baja el cuerpo! ¡Estira espalda, hombro, brazo! ¡Cambiamos! ¡Piense paralelo! ¡Uno al lado del otro! ¡Baja el cuerpo! ¡Hasta tu pierna derecha! ¡Talón cerca del suelo! ¡Gira la cadera! ¡Y cambiamos el otro! ¡Baja la izquierda! ¡Gira gemelo! ¡Perfecto! ¡Cambiamos! ¡Giramos ahí! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Bajamos el cuadrice, palmaditas a gemelo! ¡Y cambiamos el otro! ¡Bajamos arriba! ¡Importante girar para evitar lesiones luego! ¡Bajamos el cuadrice, palmaditas a gemelo! ¡Gira detrás, mano! ¡Pierna derecha! ¡Pierna izquierda! ¡Apoya! ¡Pierna izquierda apoyada en el manillar! ¡Perdón! ¡Pierna izquierda apoyada en el manillar! ¡Pierna izquierda apoyada! ¡Cambiamos! ¡Y la última! ¡Pierna derecha! ¡Apoyada en el manillar! ¡Suelve el destino a la izquierda! ¡Cambiamos! ¡Poje aire! ¡Dosito más! ¡Y la última! ¡Punto! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos aquí el próximo día! ¡Adiós equipo!